En primer lugar agradecerle a los medios que se hayan acercado hasta acá, hasta nuestras instalaciones. La idea, como todos los años, es hacer esta conferencia de prensa para invitarlos a todos y a toda la región a lo que va a ser nuestro séptimo encuentro de autos antiguos, clásicos y especiales y de motos que se va a realizar el próximo domingo 24 de septiembre. Como todos los años, arrancando desde el Polideportivo Comunal, donde se hace la concentración y muestra de todos los participantes y después el traslado hasta nuestra instalación acá en el ciclo de Motoclub de Frank. Viniendo todo en caravana desde el pueblo hasta acá y bueno, el tradicional almuerzo que se realiza acá en nuestra instalación. Es un poquito la idea en un principio. Después va a haber, como todos los años también, la actuación de grupos musicales en vivo, entretenimiento, juego para los chicos y bueno, la prueba de estresa que se hace todos los años acá en el circuito nuestro. Así que bueno, esa es un poquito la idea. Lo dejo con Tamián que tiene un poquito más de datos sobre lo que son las bandas y todo lo que va a actuar en esa dirección. Bueno, gracias también a los medios por venir. Gracias al Cicle, como decimos siempre, por dejarnos acompañar a este tipo de eventos de la comuna. Un evento séptimo ya, bueno, que se impuso en la agenda institucional de Frank, de la región y que bueno, cada vez crece más. Y la verdad que contentos de poder acompañarlos a ellos, que son los anfitriones y que cada vez se organiza de mejor manera a cada evento que viene aquí en el Cicle para que todos los vecinos y de toda la zona también de Frank, en los pueblos y ciudades del alrededor puedan acercarse y disfrutar de este evento, de este encuentro de autos y motos y pasar un lindo día en la institución y también en la localidad de Frank. Así que bueno, la verdad que invitarlos a todos para que el domingo 24 puedan estar presentes aquí a partir de las 9 de la mañana en el Poli Deportivo, que se acerquen los vecinos, que se acerquen a disfrutar de esta exposición que va a llevarse allí en el Poli, también del desayuno que vamos a estar brindando desde el curso de cocineritos desde la Escuela de Arte de Oficios, disfrutar también de la presentación de la banda comunal que como cada año los recibe a todos en el Poli, en el escenario del Poli Deportivo con la presentación de ellos, de la banda, así que la verdad que esperemos que hagamos un lindo día que podamos disfrutar de este séptimo encuentro y bueno, como decía el presidente del Cicle después en caravana, venirse hasta aquí, hasta el predio del Cicle, para disfrutar del tradicional almuerzo de las pruebas de estrés y bueno, de las bandas que van a estar presentándose en vivo gente oxidada, obvio, los chicos de obvio, la pega van, y bueno, alguna banda más a confirmar para llenar un poco de música durante toda la tarde, para disfrutar de esta tarde en este hermoso predio que tiene el Cicle de Motoclub así que la verdad que nuevamente agradecerles a ellos de dejarnos ser parte de este gran evento un evento más que está aquí en la localidad y que remarca, remarca si se quiere un poco el perfil turístico que tiene la localidad, atrayendo a mucha gente que no solamente es parte del evento en sí, sino que durante su estadía disfruta de lo que tenemos los franquinos para ofrecerles, de nuestro hermoso pueblo así que vamos a estar también trabajando en la comuna para que así sea para que pase una linda estadía, para que disfruten de nuestro pueblo de nuestro pueblo, de los espacios públicos, de nuestra gente del servicio que brinda la institución y también siempre agradeciendo el perfil solidario que tiene ya que invitamos a todas que se acerquen a un alimento no precede para colaborar con los hogares aquí de Fran así que siempre destacar que cada evento que se lleva adelante tiene el lugar solidario, su espacio solidario para seguir ayudando y ayudándonos entre todas las instituciones que conforman la red de este tejido de gran contención que tenemos a nivel social, cultural, educativo, deportivo así que destacar también esa apertura a la institución para colaborar con el resto no sé si me olvido algo, Hugo, Jorge, pueden agregar algún detalle más así que a nuestra parte nuevamente agradecer, invitar a todos a todos los vecinos de Fran de la región a que nos acompañan este domingo 24 ante todo el día durante la mañana reiterno en el polideportivo comunal y al mediodía del almuerzo y de todas las actividades que va a haber aquí en el periodo del Ciclas Motoclub también disfrutar de emprendedores locales que van a estar presentes entretenimiento para los chicos, para los más chicos para que la familia toda pueda disfrutar de una bella jornada Buenas noches, bueno nuevamente agradecerle a la comuna Damián que siempre nos acompaña y nos da una mano en este evento que es uno de los más importantes que estamos organizando en el club y que obviamente lleva de mucho trabajo y esfuerzo prácticamente desde el año pasado cuando se terminó el sexto encuentro uno empieza a trabajar para este nuevo encuentro venimos mirando siempre los pronósticos para ver qué pasa creo que otra vez vamos a tener suerte de tener un lindo día generalmente septiembre nos acompaña siempre con días soleados todavía no tenemos tanta sombra en esta época pero bueno, a veces hay que sacrificar alguna cosita para disfrutar del día así que bueno, invitarlos a todos que se acerquen al tradicional almuerzo que hacemos acá que por ahí es un poco el fuerte del ingreso del club y de disfrutar de todo lo que se realiza durante la tarde en lo que es la prueba de estresa por suerte cada vez más se suman más adeptos así que creemos que vamos a tener muchos inscriptos y eso también entretiene a los espectadores ya bueno, por WhatsApp y bueno, Instagram y Facebook ya estuvimos invitando a mucha de la gente que vino el año pasado muchos ya están confirmando la asistencia a pesar de la situación del país por ahí uno hace el esfuerzo de tratar de acompañar y que se sume toda la mayor cantidad de gente posible por eso que gracias a que la comuna nos apoya podemos organizar ese tipo de eventos con las bandas y demás que por ahí solo sería muy difícil de contar así que nuevamente invitarlos a todos todas las zonas que se acerquen el que tenga un auto o una moto que se arrime que lo saque a ventilar un poco y que lo muestre que a la gente le gusta verlo y bueno, veremos si nos acompañan en la caravana porque cuando salimos del predio generalmente algunos se apuran a llegar pero bueno, vamos a tratar de hacer una gotita cortita como para llegar todos ordenados acá y poder acomodarnos también incluso vamos a tratar de organizar mejor el estacionamiento del público en general para que no se mezclen por ahí con los autos de disposición que siempre uno trata de organizarlos pero bueno, a veces se escapa alguno así que esperemos que todo salga bien que creo que va a salir bien y bueno, invitarlos a todos que se arrimen gracias nuevamente por estar presente acá buenas noches bueno, gracias por venir a todos los medios simplemente agregar que a partir de las 9 de la mañana vamos a estar en el polideportivo haciendo las acreditaciones, las inscripciones donde se hará la venta de las tarjetas para el almuerzo después, bueno, invitar a todos los que tengan autos, motos y ya sea, quien quiera mostrarlo no necesita ser de exposición sino con lo que tenga y lo quiera mostrar es bienvenido y otra cosa, agregar ¿qué quedó pendiente? los bomberos los bomberos voluntarios de la localidad van a hacer la presentación de la nueva autobomba así que van a estar presentes con nosotros también ¿cuántos vehículos se espera aproximadamente que estén? calculamos unos 200 vehículos entre motos, autos es una cifra histórica es mayor del año pasado va creciendo va creciendo el año va creciendo esa participación es líder que repita es decir, el que quiere venir a mostrar el auto o la moto puede venir se comunica con usted o puede venir directamente no, necesita comunicar así que venga nomás y se acerque durante toda la mañana está abierta la inscripción para el que se acerca le pedimos a cambio un alimento no perecedero para donar a los hogares de ancianos de acá de nuestra localidad que siempre les viene bien así que el único requisito es ese ya sea para el que venga a participar del evento o el que venga a verlo también puede colaborar o sea, está abierto para... y es voluntario, no es obligatorio claro, no es obligatorio y con respecto a las tarjetas para mediodía ¿se van a vender previamente o en esa misma mañana ya se puede comprar? por una cuestión de organización, pregunto las dos modalidades o sea, ya vamos reservando algunas tarjetas que nos piden y no, si no, el que llega ahí y quiere quedarse al almuerzo va a haber algo sí, siempre hay un pedacito de carne más para agregar